Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien, andamos bien La idea era un juego comenzar, cuando me quise dar cuenta no había marcha atrás Y aunque me contaron mitos yo sentía que era distinto, con un paso siempre delante de los demás El lobo ya no llaba, la luz de luna no se miró, el sol ahora brillaba Podía ver lo que nunca vio, y todo salió según lo esperaba El plan maestro si funcionó, pero no bastó con lo que pensaba Se quería más y no se pidió, solo se ganó, eh, eh, solo se ganó Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien, andamos bien Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien, andamos bien Yo baso mi ideología en un quiero y puedo, mi esfuerzo determina que tan alto yo llego Yo forzo el elemento pa' tener meritocracia, no te di ningún consejo y aún así me das las gracias Hay gente que pregunta cómo lo hago, no paro, destruyo las bases y al mismo tiempo reparo El tiempo como ejemplo lo siento, más no comparo, tu rap sigue siendo rap aunque lo hayas hecho tan malo No me vengas a decir canalla que no pasa nada, porque marcaste muy bien la raya y no fue borrada La evidencia no se halla cuando nunca fue buscada y cómo encontrar la falla, algo que no funcionaba Buscan, sin saber qué es lo que hay por mis fintas y pasado, no puedo saber de rap Pero doy gracias a Dios por no haber crecido en la calle, porque supe andar en fuego y pude salir sin quemarme Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien Tomo las riendas del camino, andamos fresh, andamos finos, andamos bien Andamos bien Es el trito en tu casa, dímelo a ver y todo Hey, 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 hey